¿Qué tal? Buen día. Sí, este fin de semana, sábado y domingo, tenemos este evento que es un día de campo en la Candelaria, junto con una feria gastronómica que se llama Viva Latinoamérica, que es su segunda edición. Abrimos las puertas a todo el mundo. Ya en Lobos, en Cañuelas, en Roquepel, ya se está hablando hace rato de esta feria, porque la tuvimos que cambiar de fecha, por tiempo, iba a ser hace dos semanas. Y sí, esperamos mucha gente. La idea es que la gente venga a conocer la estancia, que es un ícono en lo que es turismo rural. Bueno, acá en Lobos, muy cerquita de acá de Monte. Y que vengan a comer platos típicos de los países de Latinoamérica. Va a haber comida de Perú, de Colombia, de México, de Brasil. Va a haber shows de los distintos países. Va a haber shows de tango, va a estar nuestro show que hacemos todos los sábados en la fiesta gaucha, de show folclórico y de Estrella Gaucha. Y bueno, conocer el castillo y pasar un día lindo con familia y amigos. ¿Los antecedentes de este evento? Bueno, los antecedentes... La feria gastronómica, en realidad, es su segunda edición. Hace dos meses hicieron un encuentro en Palermo. Y fueron 5.000 personas. Así que fusionamos lo que es la feria con la candelaria, que es un ícono, ¿no? Como decían, en turismo rural. Sí, la feria ya tiene su público. La candelaria también tiene su público. Y bueno, mucha gente de Lobos y Roque Pérez y de Monte Navarro, de Cañuelas, que no conoce la estancia, que siempre nos preguntan cómo hacer para conocer. Bueno, la realidad es que la estancia es un lugar privado y está abierto solamente a la gente que viene a hospedarse o a pasar el día de campo. Entonces, con esto, la idea es abrirle, con una entrada mínima de 15 pesos por persona, abrir las puertas a todo el mundo y que la gente pueda, como te decía, traer su equipo de mate y venir a pasar el día con la familia y comer y poder degustar las comidas típicas de estos países. Nos esperamos en la candelaria a pasar un día lindo. Va a estar así, va a estar frío, pero va a haber sol. Así que, familias, amigos, vengan a pasar un día lindo, a ver buenos shows y a comer comida rica.